En su segunda intervención nos va a interpretar Tus ojos negros y él es Juan y Romero y nos llega desde Benalmádena. En la noche en el abril nació el verde, hay Santa Lucía en mi corazón, por dos civiles me llevan tus ojos, por la carretera de Nueva York. En la noche en el abril nació el verde, hay Santa Lucía en mi corazón, por dos civiles me llevan tus ojos, ya no tengo espera ni una misión, ni más que la suerte, ni más que la fuerte. Más negros todavía son esos ojitos que me están matando, hay Santa Lucía. Más negros y él es Juan y Romero y nos llega desde Benalmádena. Vida, 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 ay, tus ojos negros, tus ojos tienen la culpa de todo. Tus ojos tienen la culpa de todo. Más negros y él es Juan y Romero y nos llega desde Benalmádena. Más negros y él es Juan y Romero y nos llega desde Benalmádena. Más negros y él es Juan y Romero y nos llega desde Benalmádena. La culpa la tienen tus oídos negros que me están matando, ay santa Lucía. La culpa la tienen tus oídos negros que me están matando, ay santa Lucía. Tus ojos, tus ojos tienen la culpa de todo, tus ojos tienen la culpa, tienen la culpa de todo. Muchísimas gracias.